Anoche en la cama temblaba No me asusté porque ya estoy acostumbrada Sentí tus pies con los míos temblando de frío Pero fui en diagonal y tu lado estaba vacío Ahí me pregunto si se acaba el mundo No te gustaría que se acaba estando juntos Yo sé que tú sabes que amar los teléfonos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque puedas ser Que esta sea nuestra última vez Yo sé que tú vendrías 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 Yo sé que tú vendrías